La Bata Loca de Millonario Yo lo sigo a libre a todos lados Yo lo sigo a libre porque lo llevo en el corazón Millonario, yo le quiero ver campeón Vamos, liberte, vamos, liberte Vamos, liberte, vamos, liberte La Bata Loca de Millonario Yo lo sigo a libre a todos lados Yo lo sigo a libre porque lo llevo en el corazón Millonario, yo le quiero ver campeón Vamos, liberte, vamos, liberte Vamos, liberte, vamos, liberte La Bata Loca de Millonario Yo lo sigo a libre a todos lados Yo lo sigo a libre porque lo llevo en el corazón La Bata Loca de Millonario